Levítico 8 Moisés dijo a la comunidad, esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Seis Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Siete puso sobre Aarón la púnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y poniéndole encima el efón, se lo ciñó atándoselo con la cinta del efón. Ocho luego, le impuso el pectoral en el que depositó el urín y el tumín. Nueve colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Diez después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía para consagrarlas. Once roció con él por siete veces el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la pila con su base, para consagrarlos. Doce y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo. Trece y luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón. Los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras, como Yahvé había mandado a Moisés. Catorce después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Quince Moisés lo inmoló. Tomó la sangre y mojó con su dedo los cuernos del altar, todo en derredor, para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró haciendo por él la expiación. Dieciséis tomó luego todo el cebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los dos riñones con su cebo, y lo quemó Moisés sobre el altar. Diecisiete pero en cuanto a la piel, la carne y los excrementos del novillo, los quemó fuera del campamento, como Yahvé había mandado a Moisés. Dieciocho después hizo traer el carnero del holocausto, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos impusieron las manos. Diecinueve Moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. Veinte el carnero fue partido en trozos y Moisés quemó la cabeza, los trozos y el cebo. Veintiún después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero en el altar, como holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Veintidós hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la investidura, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Veintitrés Moisés lo inmoló y, tomando su sangre, mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Veinticuatro después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar, todo en derredor. Veinticinco tomó luego el cebo, el rabo, todo el cebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los dos riñones con su cebo y la pierna derecha. Veintiséis sacó del canastillo de los ácimos que estaban. Ante Yahvé un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y las puso sobre el cebo y sobre la pierna derecha. Veintisiete entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos haciéndolo mecer como ofrenda mesida ante Yahvé. Veintiocho Moisés lo recibió de sus manos y lo quemó en el altar, encima del holocausto. Era el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrasado en honor de Yahvé. Veintinueve Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mesida ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la investidura que pertenecía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Treinta después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, roció a Aarón y sus vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Treinta y un Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Cosed la carne a la entrada de la tienda del encuentro y comedla allí mismo. Comet también el pan del canastillo de la investidura tal como lo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. Treinta y dos quemaréis la carne sobrante y el pan. Treinta y tres y no os apartaréis de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de siete días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura. Porque siete días durará vuestra investidura. Treinta y cuatro Yahvé mandó que se procediera como se ha procedido hoy para hacer expiación por vosotros. Treinta y cinco así que daréis siete días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Yahvé para no morir, pues así me fue ordenado. Treinta y seis Aarón y sus hijos hicieron cuanto Yahvé había mandado por medio de Moisés.